Buenas tardes a todos los vecinos, la presidenta de Cundra y todos los vecinos de todos lados. Un fuerte aplauso para la ley de Naranja, bien, que se viene trabajando, recorriendo todas las calles de la ciudad, la ley de Baja también, que se presenta allí. Quiero pedir un fuerte aplauso para los candidatos de nuestro barrio. Agradecer a él y González, mi compañera, a Vanessa López, al equipo de trabajo que seguimos trabajando y a todos, y acompañando a cada candidato y a cada vecino y cada vecina. Así que vos querés pedir un fuerte aplauso para ellos, vos agradecemos el trabajo, ¿no? ¿ Istanbul bíblica esta palabra aquí? Y bueno, Vanessa se me perdió. Pero bueno, agradecer a todos por el acompañamiento a todos los vecinos y bueno, este domingo vamos a arreglar la turna, como la cosa no sabe hacerlo, vamos a acompañarte y seguir acompañando a los clientes que están creciendo en nuestro sujeto Gracias a los candidatos, por la confianza, gracias a la lista, gracias a los vecinos que nos están acompañando y gracias al nombre de nuestra ciudad, el nombre de nuestra ciudad por creer en esta ciudad, por creer que se puede seguir creciendo, así como creímos el año pasado cuando ganamos la intendencia, cuando fuimos recorriendo cada rincón de la ciudad, en cada barrio, en cada calle, en cada plaza, haciendo una propuesta de gobierno, una propuesta de gobierno que viene cumpliéndose ya en el 60% apenas en 8 meses de gestión y cada uno de los candidatos que tenemos acá que nos representan y que nos van a representar a partir del domingo, fueron también recabando las necesidades de los vecinos, las propuestas de los vecinos, escuchando a los vecinos, para armar un programa de gobierno y una propuesta que tiene carácter barrial, pero que en definitiva tiene carácter municipal, porque la consensuamos y nosotros le dimos el apoyo y ese apoyo para nosotros significa un compromiso para que cada uno de ustedes cumplan con la que produccionan los vecinos. De eso se trata la democracia, de eso se trata la política. Tenemos que volver a creer en la política y por eso me parece que es la primera vez que se hace un cierre de campañas de los barrios, la verdad es que vamos a avanzar. Un fuerte aplauso para los redes, que han generado un gran deporte de Bambi, que han visitado cada vecino. Esta democracia en Latinoamérica y en Argentina que nos duele tanto, esta democracia donde nos encontramos un nuevo paradigma de que si ajustamos somos los que somos los mejores, si echamos gente somos los mejores, si paramos la obra pública somos los mejores y la verdad que no entendemos esta democracia, nosotros entendemos la otra democracia. La democracia por supuesto es del orden económico para hacer las cosas, porque sin economía no se puede hacer nada, no se puede hacer pavimento, no se puede hacer plaza, no se puede hacer el desarrollo de la ciudad y para eso hay que gestionar los recursos para hacerlo. Pero el Estado tiene que estar presente en cada rincón, en cada barrio, en cada vecino, en cada casa de cada uno de los vecinos de Contralco, y estos son los representantes que van a hacerme llegar a mi todas las problemáticas que tienen los vecinos, para irme la mano con ellas, y van a dar cada uno de los problemas que tienen que hacer. Si creemos en esa democracia, creemos en la protesta, como hicimos allá hace muchos años, pero también creemos en la buena gestión, y también creemos en cada uno de ustedes, los vecinos de Contralco, nosotros los vecinos de Contralco, hace 25 años, y los que pueden seguirme en esa edad, saben que hasta vergüenza nos daban a decir que éramos de Contralco, porque éramos simpatizados, porque éramos perseguidos, porque éramos olvidados, y hoy podemos levantar la cara violenta y decir que somos de Contralco. Para que Contralco siga siendo la mejor ciudad del país, los amigos hay que matar la lista naranja a cada uno de los compañeros, muchas gracias, a trabajar, a trabajar, a trabajar, para que en las que se vayan se vayan a ayudar a que se vayan a ayudar.